Entonces ver cómo es que se compone un cuadro a los grandes, ¿no? A Picasso, a los renacentistas, a los impresionistas, a todo. O sea, todo lo que puedo, que puedan ver, estimular para que ellos también busquen. En realidad lo que... porque hasta hace poco trabajábamos con Ombu, que es un gran maestro. ¿Ya no trabajás más con él? No, no, hace dos años que nos abrimos. Nos divorciamos. Pero en muy buenas relaciones y seguimos complementando cosas. Pero ya no damos más clases juntos. Ya veníamos... ya habíamos separado los grupos hace unos cuatro o cinco años. Y bueno, siempre vimos estos, ¿no? Que estamos hablando. Claro. Con Ombu, que es un referente del dibujo en Uruguay, ¿no? ¿Y quién fue tu maestro? Bueno, podría decir que soy autodidacta, ¿no? Pero sin ofender a los que fui a clases. Pero con quien más fui tiempo, que fui bastante tiempo, fue con Quique Baró. Y lo tenía al lado, por eso me quedaba muy cómodo. Después también fui a... tomé clases, ¿no? No puedo decir que cursé, así. Tampoco eran cursos. Estos maestros a veces no dan cursos, sino que abren un taller y vos vas a trabajar en el taller. Fui y entendí pila de cosas y me ayudó mucho Guillermo Fernández, aunque me hubiera gustado mucho más estar con él. Y después fui con gente, con Acuarela, con Carlos Fandillo, que es un alumno de Picarelli, que tiene en Arte Club. Y robo piques permanentemente. Creo que aprendí más dando clases. Claro. La exigencia de meterme y estudiar y ver cómo hacen otros maestros. Y el hecho de tener el programa y ir a los estudios de otros. Claro. Mucho fogeo. ¿Cómo hiciste esto? Sí, sí, sí. ¿Cómo hiciste esto acá? No, ese aprendizaje es privilegiado. Sí, salá. Y vos ves ahí los pinceles que el tipo usa. Yo qué sé, capos que yo digo, pero esto no lo hacías con tiza. No, lo hago con acrílico, con el pincel seco. ¡Pah! No lo puedo creer. Y entonces empezás a experimentar con pincel seco y chato. Yo qué sé. Sí, sí. O cosas por el estilo, ¿no? O ir a la casa de un grabador y ver cómo graba. Y digo, ah, mirá, mirá cómo son los tacos del tipo. Y cosas de esas que de repente ni los hubiera visto nunca. Claro. Al mundo de la animación llegaste un poco más tarde. Pero bueno, ya hace un tiempo que estás. Sí. Y es un mundo que está en crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede vivir de eso? ¿Se puede hacer productos que se puedan vender? O sea, cosas de calidad que puedan tener éxito. Que sean taquilleros. Taquilleros. Porque de última es una cosa que puede ser muy masiva, ¿no? Que le puede llegar a mucha gente. Sí, claro. Por supuesto que se puede vender mucho. Porque acá en Uruguay es como difícil, ¿no? Uno ve a veces los realizadores que están... En Uruguay es todo difícil. Sí. Están buscando financiación por acá, por allá, para poder hacer algo. Algo que por ahí no sale tanta plata. Pero bueno, la persona no puede... No, siempre sale mucha plata hacer esas cosas. La animación, cuando empecé con la mano, pero ponele dos o tres años después, formamos un núcleo de empresas de animación incipientes que había en Uruguay, que se llamó Proanima. Que de cierta manera existió y no sé si alguien se sigue reuniendo, pero medio que nos abrimos todos, dado que no había mucho éxito en el asunto y que cada uno hacía su camino. Yo creo que todos están haciendo cosas. Entre ellos no participó, por ejemplo, de ese movimiento Walter Tournier, que capaz que es el referente de animación más importante en el lugar. Primero, claro. Tuve la suerte de participar en una de las películas de él, en el largo que hizo él. En Selkirk. En Selkirk, sí. Me acuerdo, estaban expuestas muchos de tus dibujos en la Torre de las Comunicaciones. Seguro, en la Torre de las Comunicaciones. Claro, seguro. Yo hice ahí la parte de diseño de personajes. A la vez que pasó eso, se estaba haciendo también a Nina, que también es un estudio más joven, con otros impulsos y yo qué sé. No sé qué resultado económico les pueda haber dado a ninguno, más allá del tiempo que duró la producción, que en el presupuesto se saca de ahí, porque son hechas por subsidio. Y esto pasa en casi todo el mundo. Entonces, ahí tenemos como un panorama que podríamos hacer un programa entero, hablar del asunto, ¿viste? Que además con la mano a mí me da posibilidades de haber visitado muchos estudios en Latinoamérica, en España y Portugal, en donde yo puedo vislumbrar que estamos más o menos en el mismo ambiente, unos más, otros menos. Pero Uruguay está más o menos en la misma situación, sacando en estos últimos años a Colombia que el Estado ha hecho una estrategia de apoyar mucho el tema de la animación, el tema del audiovisual en general, y apostó desde una estrategia de sinergia muy inteligente y de hecho ha logrado levantar eso como una industria importante. En Estados Unidos es una industria indiscutible y todos lo sabemos y existen unas compañías que facturan, no sé si no están en segundo lugar. O sea que es inteligente desde un Estado pensar que esa cultura o industria del entretenimiento de entretenimiento pueda generar un capital importante para el país. Y ahí Colombia lo ha hecho. Brasil lo hizo en su momento, pero mucho más desde el lado cultural, que es una política mucho más francesa o belga, la del mecenazgo, la de entender que esto es cultura y entonces no debe ir por parámetros comerciales. Entonces se generaron dos mercados, ¿viste? Y se han generado entonces dos propuestas. Vos me decías ahora de tener éxito taquillero y entonces eso estaría dentro de lo que es el éxito taquillero y por otro lado está lo que es cultural, que genera todo otro ámbito, ¿viste? Y ahí hay también una cosa muy interesante que quizás... Yo creo que hay que convivir con las dos cosas como para que eso funcione, ¿viste? Creo que tiene que ser cultural, tiene que ser artístico en el buen sentido de la palabra. Ahora estamos haciendo cultura, en todos estos casos son herramientas, son lenguajes para poder expresar, pero que necesitamos tener el aprobamiento, la aprobación del público y no se puede... del público y otros actores como sponsors o cosas por el estilo, que apoyen esa corriente como para que eso se solvente solo o de forma mixta, ¿no? Y no solamente con subsidios, me parece que por ahí vamos muy mal, ¿viste? Claro. Entonces, pero sí es importante ver que hay dos partes, ¿viste? Que no es una sola. ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora de animación? Sí, sí, sí. ¿Se puede contar algo? Estoy trabajando en una serie de... ¿Empezás con una idea y...? Sí, sí, claro, como todas las cosas. ¿Y después...? Tengo abiertos varios frentes en ese sentido, porque obviamente todas estas cosas necesitan mucho tiempo para desarrollarse, ¿viste? Y muchas cosas tienen varios años ya de proceso e incluso algunos se han presentado, mal presentado, entonces vuelvo a trabajar en eso, se rescata y se sigue trabajando. Otras están ahora preparándose y estoy en eso, estoy pergeñando series de tele de animación, algunos como para salir a la coproducción, estamos hablando con gente, yo hoy tengo una reunión con gente, preparando cosas por el estilo, me interesa pedirle hacer series de animación para televisión, me interesa mucho hacer un largo, que siempre está en el tintero, hay que darle mucha forma a trabajar, este no es el guión, pero bueno, de acá empezamos, bueno, a conseguir un guionista, bueno, dale palo a esto, seguirle dando vueltas, no, no nos sirve, vamos a darle por otro lado, y todo eso es un trabajo grande, que las mayors, las compañías grandes, tienen equipos de 600 personas para trabajar, y que lo preparan desde todos los ángulos, y el equipo de guionistas no le va a errar, en cambio acá, por ejemplo, es de una persona, con muchas ganas de hacer una cosa con mucho amor, y generar que todo el equipo que trabaje contigo, encuentre ese mismo amor y respeto para trabajar sobre el producto. Claro, vos tenés tus sintonías para trabajar, y en equipo, por un lado está buenísimo, y por otro, bueno, por ahí. Yo no tengo para pagarle lo que el tipo merece, entonces tenemos que buscar la forma de que se interese igual que yo. ¿Y te cuesta delegar? Bastante, pero he aprendido bastante también. Y hay veces que delegar me costó caro, y hay veces que da resultados, obviamente. Pero lográs otras miradas, ¿no? Es más inteligente delegar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también es una cuestión, también respeto y busco también lo autoral, y eso a veces generar un equipo para hacer cosas por el estilo, es casi una cuestión iniciática, ¿viste? Es como, estoy armando una secta, tengo que hacer que todos amen la cosa, si no, es muy difícil. Bueno, ahora estás en unos días, cierras la muestra, pero bueno, ¿qué es lo próximo que vamos a poder conocer de tu trabajo? Mirá, este año no va a haber mano que mira, va a haber el año que viene. ¿En serio? Mirá. Sí. Y está bueno, porque nos vamos a tomar un tiempo para programarla, para proyectarla bien. Me gustaría limar cosas que no me estaban gustando del programa. Entonces, y... La necesaria pausa, a veces en cuando. Sí, sí. Y vos sabés que hasta tenía ganas de no hacerla más, para dedicarle a estas otras cosas, ¿viste? Entonces, como que este año va a ser de mucho trabajo adentro. No tengo muchas ganas de salir a mostrar nada hasta no que agarre fuerza, ¿viste? Entonces, creo que con mucho trabajo, porque hay mucho para hacer, mucho de esto que estábamos hablando, de todo esto de cocina, de trabajar con equipos de ida y vuelta, y ver cosas. Fíjate, estamos haciendo demos, estamos haciendo pilotos y testeos de cómo se mueven los personajes que estoy queriendo hacer. Entonces, estamos en ese trabajo fermental primero, ¿viste? Y nos va a llevar prácticamente todo el año. Nos propusimos empezar a rodar en febrero para La Mano, o sea que recién ahí empezaremos a ver cosas. Quizás toque antes de esa fecha, pero no me interesa mucho mostrar nada antes. Así que estamos... Todo el año ha sido de esto, fogueo... Quiero que la cosa dé otro paso, ¿viste? Y para eso necesitamos tiempo. Guardarse un poquito para... Sí. Como tomar carrera. Sí, sí. Está bien. En eso estamos ahora. Bien, el año que viene entonces vamos a estar. Hicimos bastante. Atentos. Bien, perfecto. Bueno, Bárbaro Tunda, muchísimas gracias por la visita. La verdad que... Pensé que era una cosa más informativa, ¿sí? Terminamos contando casi toda la vida. Sí. Bárbaro. Igualmente. Gracias a ti.